hola soy paloma de tu canal madre agua y vamos a empezar con tu horóscopo esta lectura es para tus signos solar ascendente venus o lunar si lo estás viendo por tu persona de interés y eres un cross watcher o por alguien que tú quieras saber qué le pasa que viene puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo así que vamos a empezar capricornio empezamos contigo respira profundo este es tu momento vamos a pedirle al oráculo de los ángeles que nos digan que ángel está contigo ayudándote acompañándote dándote luz en este tiempo capricornio el príncipe angélico del sur mira la afirmación que te trae dejo ir todo dolor y tensión mientras floto en el mar del amor divino príncipe angélico del sur que te trae liberación del dolor la tensión y la apertura al amor vamos a ver qué energías hay para ti moviéndose en este tiempo capricornio mira la energía es de la gratitud y el aprecio esta carta no solamente habla de lo que tú debas ser por lo que tú te debas sentir agradecido sino también de que va a haber alguien que se acerca a ti dándote las gracias las gracias y aquí yo veo diferentes aspectos puede ser un agradecimiento sentimental como agradecimiento por algo que tú hiciste que en su momento quizás esa persona no tuvo no es la oportunidad porque la oportunidad la tuvo no tuvo la idea la claridad para hacer lo que debía hacer contigo por algo que tú hiciste de entrada aquí hay una persona a la que tú has ayudado has ayudado e incluso algunos de ustedes veo que siguen ayudando no sé si es que tú le das luz comprensión aprecio pero dice que esta persona se siente muy agradecida contigo y que en este tiempo va va a tener la intención de hacértelo saber de hacerte llegar esa información que está flotando en su corazón mira aquí hay algo que tiene que ver íntegramente con el tema sentimental que me dicen que tú tienes una unión de hilo rojo con otra persona y en este tiempo van a encontrarse o reencontrarse me dicen de que tú no has soltado esta conexión todavía que la sientes profundamente en tu corazón y que a veces dices que no quieres pecar de iluso o de fantasioso creyendo que esto es así cuando puede ser que alguien te tome por estás loco esto es imposible y me dicen es algo que tú sientes en lo profundo de tu ser y que por lo tanto tienes que hacerle caso yo veo algunos de ustedes orando pidiendo tratando de elevar sus peticiones no como a otro plano a otro es que aquí yo veo dos cosas veo espíritus y veo ángeles que están como comunicándose contigo y te veo ampliamente ligado con la naturaleza aquí me hablan de algunas personas que están haciendo sanación y reconexión con tu yo superior y veo también de que hay algunas personas que están muy cerca a nivel sentimental como que sus corazones latieran a la vez y que pronto se va a abrir esa línea de comunicación que no significa que se ha cortado aunque sí puede ser físicamente pero que ustedes tienen una comunicación como entre almas y te digo otra cosa si tú no tienes esa conciencia no has tenido ese tipo de contacto porque estás soltero o porque todavía no has sentido ese tipo de magia aquí yo veo que estás rodeándote de alguna manera atrayendo a tu vida ese tipo de conexión en el que entra tu vida un alma que palpita igual que la tuya que vibra igual que la tuya que es tus anhelos que tus ideas que tú no fantasía sino tu objetivo sobre el amor es verdad que en un momento tú te vuelves como muy fantasioso pero luego cuando tocas de pies en el suelo y la realidad ante ti tratas de ser muy cauto y de no dejarte llevar simplemente por la sensación emocional pero aquí yo te veo capricornio que va a ser alguien va a ser que lata tu corazón y va a aceptar una realidad que tú estabas esperando hacía mucho tiempo que aceptar ante ti yo no sé si esto es una persona que no te ha dicho que te quería y ahora te lo va a decir o que te lo dijo y no demostró y aquí me dicen va a haber demostración de amor y afecto uniones con personas que tenías y que aún mantienes una conexión espiritual muy grande y que pronto lo verás ante ti aunque no físicamente pero verás ante ti esa aceptación del sentimiento nuevamente es que yo veo aquí que hay personas que pueden pensar no yo me estoy volviendo loco esto es una fantasía incluso veo que algunas personas te pueden querer quitar la idea de en medio dicen no 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 es que es algo que yo siento no es que yo lo crea yo lo siento dicen déjate llevar por el sentimiento porque es verdad y habrá un reconocimiento de parte de esa persona hacia ti con la misma linealidad sentimental vamos a ver qué te dice el tarot de la lunología independientemente del amor yo aquí veo la letra j la letra m y la letra no sé si es la e la e o la f muy marcadas y veo también el desplazamiento de alguien o alguien que siempre va en transporte puede ser su carro su coche un autobús veo a alguien que siempre está en transporte y mientras hace esos viajes piensa y piensa y piensa y piensa y está pensando la manera de tener un acercamiento no sabe si por la mañana por la tarde por la noche veo que algunos de ustedes pueden estar teniendo pareja o la persona que te preocupa o con quien tú quieres tener contacto tiene pareja yo vi aquí veo con relaciones como de tres personas la persona que tiene pareja seas tú o quien te preocupa no tiene una buena relación sentimental y el amor y los sentimientos están contigo o tú si eres tú quien tiene pareja no tiene una relación propiamente sentimental con esa pareja y tus sentimientos están puestos en otra persona también veo de que hay personas que están teniendo pareja pero que las cosas no están yendo bien y dicen de que hay alguien que te está observando pero es una observación como espía como si te estuviera viendo así ay qué guapa qué guapo me gusta quisiera tirarle los tejos no sé cómo hacerlo porque tiene pareja y yo veo aquí que tiene un poco de limitación si y además tú no le has dado entrada tampoco puede ser que sea una amistad simplemente y esto va a desencadenar si tú le permites abrir la puerta en otra cosa porque esa es su intención lo que pasa es que dice que no quiere interferir en algo que es lo que es tu vida es como si no quisiera ponerte en una situación de tener que decidir pero tú le llamas muchísimo la atención incluso piensa esa persona que está enamorándose de ti aunque no tiene relación contigo y pronto vas a mira aquí yo veo un pretexto de una persona que se acerca como amistad pero que no es su intención será simplemente amistad y puede que te haga algún tipo de gesto o de presente en tono amistoso y está escondiendo sus verdaderas intenciones y sentimientos contigo y tú te vas a quedar un poco de y esta persona y a partir de ahí le vas a empezar a mirar con otros ojos porque esa persona se le va a ver el plumero vale también te digo las personas que están en esta situación de triángulos tengo un poquito de cuidado porque me dicen que la pareja puede estar muy muy cauta o muy observador de cuáles son los movimientos que puedas tener en estos días también veo una persona que te observa y que está muy pendiente de tus movimientos pero que no tiene un interés sentimental si no es una persona se podría decirse la chismosa o el chismoso de turno ten cuidado con eso porque veo que hay alguien que tú crees que no te observa y te están mirando y se piensa muy bien lo que quieres capricornio porque aquí viene un cambio estás a punto de alcanzar algo que deseabas muchísimo una reconciliación con una persona de quien tú estás profundamente enamorado y esa persona también de ti es verdad que cuando exista el contacto van a ser necesarios algunos cambios respecto a cómo se lleva la relación de primera mano es decir nada más empezar la reconciliación las cosas tal como se vivieron van a cambiar y piensa muy bien medita muy bien cuáles son los cambios que tú piensas que esa persona debe hacer y que tú deberías hacer para que en esa reconciliación la relación mejore porque aquí lo el primer contacto va a ser romántico y lleno de ilusión pero después hay que ser un poco más claro más objetivo y hacer las modificaciones que tanto esa persona tiene que hacer como tú también porque si tú piensas por lo que estoy viendo aquí que sólo esa persona tiene la culpa de es responsable me dicen que esa persona también tiene cosas que decirte que tú no te esperas y que tendrás a cierto punto razón de en cuanto a perfilar actitudes de acuerdo y te dicen en ese momento que esa persona te diga cuatro cosas bien dichas pero de un cambio no dejes que el orgullo sea un obstáculo y trata de comprender la motivación real que esa persona tiene para exponerte sus ideas y sus pensamientos que también ha estado evaluando aquí me dicen que entre ambos va a haber no sólo una reconciliación sino como una actitud de cambio por ambas partes yo sé que debo cambiar tú también le hemos pasado mal dejémonos de tonterías y vamos a rectificar de acuerdo todo esto que trae un cambio considerable en las relaciones sentimentales y en tu situación sentimental en sí misma si tú estás soltero si tú estás en espera si tú estás en pareja aquí vienen cambios vamos a dejar la carta de comienzo de un nuevo ciclo romántico para ti capricornio la vez con la luna nueva en libra eso quiere decir que es una un nuevo ciclo equilibrado constante y vamos a ver qué viene para ti veo que algunos de ustedes están como en un momento de de ansiedad tú dirás no ansiedad no me falta el aire no me ahogo vale esta ansiedad puede estar tipificada tanto en una ansiedad física como en una ansiedad de querer saber no un quiero saber y me dicen esta sensación de ansiedad o de ahogo por el desconocimiento de lo que viene hace que tu subconsciente libere emociones que estaban reprimidas que no tienen que ver con la situación en sí sino con cosas anteriores que es necesario que medites y liberes de acuerdo deja ir esas tensiones esas emociones reprimidas que no necesariamente tienen que ver con lo que viene para ti y dicen esta sensación que tú tienes al liberarla trae continuidad con la vida y liberación del flujo energético que realmente está para ti dicen aquí va a haber una gran tensión yo quiero que cómo te explico esta parte vas a vivir momentos de interacción física muy grande muy intensa muy explosiva la sexualidad va a estar a flor de piel tanto para atraer como para vivirla en sí tu atracción física va a estar como como si fuera que enciende un un foco una bombilla y tú dices madre mía como brilla pues así vas a estar tú capricornio en este tiempo y dicen esto va a hacer que las cosas sucedan muy rápido pero no te dejes llevar por el entusiasmo vive el momento pero sin necesidad de tener prisa el éxito está para ti y van a haber obstáculos que podrás superar pero tienes que ser consciente en todo momento de lo que estás superando así liberas ese flujo divino de transformación y de continuidad que hay para ti y yo no sé por qué pero aquí te dicen estamos contigo abriéndote las puertas vale aquí van a haber muchas conversaciones de acuerdo e información que se da y se recibe y te dicen trata de no ser emocional en tu interacción sentimental y tú me dirás pero si son sentimientos cómo no voy a ser emocional mira aquí te sale una carta que habla de la estructura y del orden lógico de las comunicaciones estructura y orden lógico en eso quiere decir que tienes que tratar yo sé que esto es difícil porque cuando una persona está en contacto con alguien que quiere o con alguien que está enfadado pero igual lo quiere tú dices que quisiera decirle cuatro frescas vale si está bien quisiera pero no todo lo que uno quiere se puede hacer o no es conveniente hacerlo en el momento vale no te digo nunca te digo en el momento es decir utiliza la realidad que tienes de este contacto que ya se te veía aquí de forma de bueno ya hemos empezado por el contacto vale ahora cuál es el siguiente paso ver su actitud veo su actitud me gusta no me gusta quiero modificarla y voy poco a poco me callo no no para siempre no para siempre no para siempre importante a veces tener en cuenta esto porque uno se deja llevar por la emoción o porque me lo hiciste pasar mal y ahora te digo cuatro cosas que puedes cambiar y terminamos liándola en vez de que esto florezca recuerda que la otra persona lo haya hecho mejor o peor de todas maneras es humanos y todos podemos equivocarnos y no es así si ya viene como veo aquí que vuelve es porque algo quiere si no pasaría vamos a ver capricornio mira estás en un momento en el que estás tratando de hacer dentro de todo lo que hay con que me quedo que me llevo y veo que estás haciendo un poco de limpieza limpieza de personas limpieza de cosas incluso puedes estar haciendo limpieza dentro de tu casa y te dicen todo el orden que tú puedas generar en este tiempo orden en todo vas te está preparando para la nueva etapa que tienes que vivir capricornio el ángel que te salía es dejo irse todo dolor y tensión mientras flota en el mar del amor divino dejo ir todo dolor y tensión y aquí me hablan de cambios dentro de tu casa y limpieza tú dirás paloma mi casa está como un pincel esto está limpísimo no te estoy hablando de la limpieza necesariamente física vale de que abro un cajón y lo organizo te estoy hablando de la limpieza dentro de tu casa emocional no de qué es lo que quiero que que descarto y eso que descarto como lo descarto lo descarto metiéndolo debajo de una alfombra para que luego resurja una emoción que me pueda hacer daño o la analizo y la libero a este tipo de limpieza emocional me refiero y aquí dicen más dentro de toda esta liberación y todo este analizarte a ti mismo también veo cambios dentro de la casa de forma física es posible que hagas limpieza o que muevas las cosas del lugar ese mover cosas del lugar renueva la energía la renueva la modifica y la mejora y además aquí me dicen capricornio hay algo que dentro de ese movimiento de acá y que yo veo un movimiento de cajones o de cosas que estaban ahí como guardadas hace mucho tiempo hay un papel que tú vas a encontrar eso o algunos de ustedes es un papel que es muy antiguo y que en este tiempo va a cobrar importancia yo no sé si es una carta es un papel legal es un papel y que tú vas a decir anda esto ya me había olvidado y dice que remueve cosas con las que tú vas a tener que ver pronto y es que veo diferentes tipos de papeles pero que para cada uno es trascendente y también veo que vas a sacar a una persona que es un poco tóxica de tu vida vas a poder sacarla y no necesariamente se lo vas a decir es como que tú o vas a dejar de contestar el teléfono los mensajes es alguien que tú vas a dejar de lado y lo haces tú por tu mejoría por tu bienestar te cuesta porque dicen aquí que tú tenías confianza en esa persona pero es lo mejor para ti estate preparado para un ofrecimiento de una persona que tú quieres mucho es un ofrecimiento como aquí puede tener forma de presente puede tener forma de mensaje puede tener forma de contacto pero aquí me dicen vas a tener un ofrecimiento que es lo justo que entra con fuerza que te da alegría y te hace sentir como cobijado no como hay qué bonito esto que ha sucedido me gusta mucho vale dentro de las relaciones yo te dije dentro de las relaciones de pareja si tú estás pensando en otra personita o estás teniendo vínculo ojo con esto porque me dicen que la persona con la que tú estás teniendo la relación en sí si estás en pareja y tienes a otra persona por ahí pensando me dicen que tu pareja está muy observador observadora de qué es lo que estás haciendo porque te ve un cambio de actitud de hace un tiempo y le está oliendo a chamusquina ojo porque está muy observador está tratando de pensar averiguar analizar observar tú puede que no te des cuenta y me dicen puedes ver puede verse revelado un secreto que tú guardas de acuerdo ojo con esto y es un secreto que tú guardas y sabes por qué lo guardas y no quieres que salga la luz y aquí te te están avisando ten cuidado porque puedes evitarlo de acuerdo vale dos mensajes importantes te van a llegar en este tiempo uno que te mueve el corazón completamente y aquí también veo las personas que están solteras me dicen tú vas a tener una alternativa de una persona inesperada te la vas a plantear por el momento te va a gustar y vas a intentar pero luego de eso vendrá otra persona que te va a gustar más pero es como bueno de momento voy probando capricornio está bien está bien está bien por eso entiendo que te salga el comienzo de un nuevo ciclo romántico y la energía que te viene de gratitud y aprecio ay dios mío capricornio de todas maneras si tú tienes dudas sobre tu situación personal y necesitas resolverlas aclararlas de forma personalizada ya sabes que puedes llamar a cualquiera de estos teléfonos que tienes en pantalla o acceder a tu consulta vía web que te dejo el enlace en un comentario fijado y así resolver pues esas dudas inmediatamente vamos a ver qué te dice el oráculo del espíritu animal me encanta este esta carta me encanta el espíritu de la vaca que te dice los milagros son ilimitados así que cree en ellos si a ti ya te ha tocado tener un milagro en tu vida no creas que fue uno y no más porque los milagros son ilimitados en este tiempo las cosas te están vibrando muy bonitas vamos a pedir al tarot al oráculo de mensajes luminosos que te den un mensaje un consejito sobre tu situación actual y te dicen estás preparado para volver a amar tu corazón está curando heridas del pasado y se abre para volver a amar qué lindo todo este tiempo capricornio sentimentalmente estás vibrando muy alto esta carta habla del amor y el color principal es el morado que es de la transmutación así que capricornio espero haberte podido ayudar y recuerda al suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que el youtube te avise del nuevo contenido los directos interactivos canalizaciones y demás cositas que tengo para ti bienvenidos a los nuevos suscriptores y un beso enorme para todos a los nuevos suscriptores